Un fósforo basta para iluminar la noche, para matar las sombras y el miedo. ¿Alcanzan todas las luces del mundo para iluminar el alma humana? ¿Por qué una madre mata a su bebé? ¿Por qué algunos ya no se conforman con robar lo material y también roban vidas? Tenemos muchas preguntas sin respuesta. Por eso volvemos a meternos hasta el hueso. Vuelven casos policiales a día a día para robarle a la oportunidad, al crimen, al odio, algún dónde, ningún cómo, ningún por qué. Para dar un poco de luz, aunque sea la de un fósforo. Vuelven casos policiales desde el domingo 24 de febrero, todos los domingos. Gracias con día a día, el diario que querés.